Lo que está mal y hay que ser honestos y decir la verdad es la reacción del periodista Steve Romero, que en ningún momento debió convertir esto, no sé, en algo personal e irse contra la persona que le estaba tirando las monedas. Estamos con la señal de televisión, el video lo describimos para la radio, le tira una moneda y le cae a Romero en el cuerpo, Romero ataja a otro manifestante que pretende aparentemente hostigar también a la periodista de Panorama me parece, Romero lo mira al manifestante que le tira insistentemente monedas y parece que ahí colma la paciencia de Romero y Romero le mete un derechazo al manifestante, es decir, la agresión física tal cual, pues viene de Romero, es decir, Mabel, en estos casos no es conveniente pisar el palito. Exactamente, y un periodista que está acostumbrado a cubrir calle y sabe que estas cosas pueden suceder debe mantener el control. En ese sentido, yo sí me quiero retractar porque cuando yo expresé mi preocupación por la violencia ejercida por los simpatizantes de Pedro Castillo, me equivoqué. Ahí las imágenes están bastante claras. El periodista Steve Romero jamás debió levantar la mano ni lanzar un derechazo a esta persona que le estaba tirando monedas porque ahí se desdibuja todo, pues. La violencia no es la solución a nada. Entonces, para que quede claro, los manifestantes a uno, y es así, reportero a reportera, no nos vamos a engañar, Mabel. Sí. La gente te puede decir la zamba canuta. Y tú te quedas parado. Y tú te plantas. Sí. Frío, eso sí, tienes que mantener la ecuanimidad. O sea, lamentamos que le haya pasado eso a Steve Romero, pero lamentamos que él le haya propinado ese derechazo a un manifestante de Perú Libre. No lo debió hacer. No lo debió. No lo debió hacer con todo respeto, Steve Romero. No lo debiste hacer.